El trabajo de Rosaluxemburgo es fundamental para comprender las formas en las que se articulan los sistemas de dominación patriarcal, capitalista, colonial y racial. Desde su legado se visibiliza con una claridad meridiana como las luchas indígenas y campesinas forman parte fundamental de las resistencias antiimperialistas y contra el despojo y privatización de los bienes comunes y de la naturaleza. Con ello la vinculación de la lucha de las organizaciones, tanto campesinas como indígenas, por el sostenimiento de la vida contra el patriarcado y el saqueo ambiental, junto con la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores que luchan contra la precarización de la vida, construyen caminos hacia la conquista efectiva de la soberanía alimentaria para todos los pueblos de la Abdiayal.